Música Murquida luna debes tener, rauda al inmenso de eterna luz A la sublime mujer que quiera, llévale a ella un mensaje tu Llévale a ella un mensaje tu, llévale a ella un mensaje tu Murquida luna debes tener, rauda al inmenso de eterna luz Ella es trigueña de negro sol, de talle esmelto de breve piel De dientes blancos de labio rojo, la más hermosa trigueña es La más hermosa trigueña es, la más hermosa trigueña es Ella es trigueña de negro sol, de talle esmelto de breve piel Música Búscale y dile que en un momento, desde que el alma no se paró Música Música Fugida luna debes tener, dile a tu amante lo que es sufrir Que no me olvide porque me voy, que me perdones y la ofendí Que me perdones y la ofendí, que me perdones y la ofendí Fugida luna debes tener, dile a tu amante lo que es sufrir Música 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 Música